...lo rápido, ¿ok? ¡Claro! Dos años ¿Dos años? ¿Estás loco? Debo estar demente para poner plata ahí ¡Rapito! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Pasa! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Hola, necesito sacar una muestra de sangre Lo siento, el tópico está ocupado Y no creo que se desocupe hasta la tarde Es para ese chico ¿Y? El hijo del doctor Sánchez Es el hijo perdió al doctor Sánchez, ¿verdad? Sí Ahora mismo te desocupo la sala Hola Hola ¿Por qué esa cara? Lo que pasa es que me van a sacar una muestra de sangre Y a mí la verdad que me dan miedo los pinchazos Uff, a mí me sacan sangre todos los días No duele, es solo un piquete acá en el dedo No tengas miedo Gracias De nada ¿Cómo te llamas? Soy Sebastián Me encuentras en el 112 Cuando quiera me buscas ahí 112 ¿Tú 300 entras? No, yo solo vengo por hoy ¿Y cuándo sales? Sí ¿No te importa? ¿Para qué quiero salir? Todos mis amigos están acá Sebastián 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 ¿Vamos para tu tratamiento? Vamos, súbete al toque Chao Nos vemos otro día Y no tengas miedo Agárrate, chao Cuídate Chao, Seba Cuídate, Seba Y yo que me preocupaba por un pinchazo Me metan diez pinchazos Los que viven en esta casa colaboran con la limpieza Disculpe, suegrita No la vi Permítame A ver, a ver ¿Qué sabes hacer? Y por favor, deja de llamarme suegrita Tienes razón Usted no es la mamá de Lorenzo Es la madrasta Entonces, no vendría a ser mi suegra Sino mi suegrasta Ya, 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 aspira nomás Y aspírame toda la casa ¿Qué pasa? Esto no aspira a nada Vamos a vaciarla No, 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 no No la abras No se preocupe Tranquilícese Yo sé hacer estas cosas Es facilísimo Yo sé vaciarla ¿Seguro que sabes? Segurísima Esto se va a hacer así ¡Para! ¡Para! ¡Mira lo que hiciste! Debe de ser un modelo muy activo Eres un inútil, oye Señora, no voy a permitir que me insulte Fue un accidente, ¿no ve? Aquí el único accidente eres tú Tú y tu marido Que han venido a destruir esta familia Así que ahora voy a hacer lo que debía hacer ayer ¡Te vas de mi casa! ¿Estás sorda? ¡Te vas ahora mismo de mi casa! ¡Vete! ¡Lárgo de acá! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! ¡Lárgate! ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto misterio? Ay, no Es que quiero que me cuentes de la chica ¿Chica? ¿Cuál chica? ¡Ay! ¡Mónica! La conocí Y me cayó súper bien Se nota que es una linda chica Es lo máximo ¡Ah! Se ve que te gusta Ay, por favor Ella le cae bien a todo el mundo ¿Y de dónde la conoces? Ya hace tiempo Ella era amiga de Clara ¿Clara? Ajá Ay, algo malo tenía que tener Pero bueno No nos desviemos del tema Eh... Ustedes Se conocen hace mucho tiempo Imagino Que alguna vez Habrá pasado Algo ¿Algo? ¿Como qué? Ay, un ramito ¡Ah! ¡Ah, no! Nada que ver Ella es solamente una amiga Una buena amiga, ¿no? Ella seguía bien con Adriánita Pero... Pero conmigo no pasa nada ¿Por qué? ¿Te dijo algo? No, 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 no No me dijo absolutamente nada Bueno, rambito Eso era todo ¿Nada más? ¡Nada más! Chao Chao, cuídate Entonces Ella sí es La chica perfecta Para mi hermano Y está libre ¡Ay! Ahora Le cuento eso a Carlos Y lo alegro Y después le digo Que mi amiga viene a la casa Tranquilo Ahora sí Respire hondo Ahora tosa Mejor digo 33 En su caso Mejor diga 66 Doctor, doctor Los resultados de la prueba de sangre ¿Qué? ¿Ya está? ¿Tan rápido? Sí, doctor Yo creo que sí es Gracias Y chao Permiso Es el mismo tipo de sangre Pero casi todo el mundo tiene opositivo Doctor, ¿es usted el que busca una prueba de paternidad? Mejor hágase loco Y procure que no lo enjuicie Bueno Prosigamos A ver Respire hondo de nuevo Entregue su examen Bueno, ¿seguien? No Bueno, chicos Esta ha sido Un Una prueba Permiso Para Para saber en qué nivel se encuentran No se preocupen Que no va a tener nota Es solo para Conocernos mejor ¡Ay! ¡Qué bonita forma de conocernos! Ah, me olvidaba Por favor, niños Para el día de mañana Los ejercicios de la página 3 a la 18 Bueno, a la página 20 ¡Hola, niños! ¡Bien! 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 Very good. ¿Y ahora qué hago? ¿A dónde voy? Ah, está Marisol. No puede con su genio. Casamentera hasta la pared de enfrente. Pero bien por Carlos. A ver si ahora la hace con Mónica, ¿no?